Hola de nuevo, en este mi canal os presentaré el menú principal del ladillo inteligente. A pesar de que es muy sencillo, creo que es conveniente como complemento realizar esta explicación. Podemos ver a nxt program, esto sería para programar con el ladillo inteligente, programación muy sencilla. Aquí sería registro de datos, con el cual se hace una especie de calibración y se guardan los datos. Elegimos el puerto de entrada, el sensor, de acuerdo, uno, muy bien. Tiramos patas y podemos guardar los datos, no lo vamos a hacer. A continuación, observar, la opción observar, volvemos a seleccionar el sensor de presión, puerto número uno, y sería como la anterior, pero sin embargo, en esta ocasión, no se puede guardar los datos. Bluetooth, apagado o encendido. Herramientas, el volumen, se puede aumentar o reducir del ladillo. Se puede borrar los diferentes archivos, la versión y el apagado automático. Prubame, pues sería como observarme, pero en este caso, más visual y sonoro. Después pasamos a mis archivos. Tenemos los archivos del propio donador, los archivos del ladillo inteligente, de la creación de programas del propio ladillo, y archivos de sonido y archivos de registro de datos, de la calibración que hemos comentado anteriormente. Y bueno, con esto concluimos el menú principal. Hasta pronto.